Si me quieres, ¿por qué me llegas y luego haces que no se me hubiera pasado nada? ¿Por qué me insultas y luego me dices que me quieres? ¿Por qué no me dejas estar con mi gente? ¿Por qué me haces sentir miedo y vergüenza de mí misma? Si eres amor, no lo queremos, no a la vida en su vida.